...el sistema como es... ...por sustitución como es... ...este por ejemplo... ...lo que tiene que hacer es despejar ahí... ...choca, choca, 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 choca... ...que pasa, que la gente... ...sube ese video por favor... ...hace esto... ...y entonces se choca con la dura realidad... ...que es que lo suspende... ...entonces lo que hay que hacer es despejar ahí... ...y para despejar ahí yo lo que hago es cambiarle el signo... ...2x-3... ...ya lo sustituyo abajo, aquí... ...donde pone y no pongo y... ...pongo... ...2x-3... ...3x más... ...8x... ...yo lo termino... ...como todo lo que empiezo... ...menos 12 pasa sumando... ...22... ...y aquí igual a 22 entre 11, 2... ...y ahora vengo aquí... ...2 por 2-3... ...4-3, 1... ...Pimba... ...choca, choca, choca, choca... ...y eso te lo hago yo cantando la canción... ...te canto la canción... ...la beta con la ecuación... ...porque la letra, el resto de la letra no... ...no tiene más... ...no tiene más... ...eh... ...que sí tiene más... ...pero la podemos sustituir por... ...sustituye donde esté la i... ...y... ...y cuál era el otro... ...como el de la ecuación del segundo velado... ...ahí, ahí... ...pues así nada... ...vamos a cambiar la ecuación para igualación... ...porque el de reducción es multiplicando... ...el número cualquiera a partir de la rica... ...como el de... ...al otro lado abajo... ...migo... ...que tiene la resistencia... ...por ejemplo... ...esprezo yo... ...sí... ...sí... ...esprezo yo... ...esprezo yo... ...cual era igual a acción... ...sí... ...pues lo que hay que hacer... ...es despejar la misma incógnita en las dos... ...despejo la x... ...y aquí despejo la x... ...pazo lo todo dividiendo... ...igual a las dos x... ...y ahora el 3 pasa aquí multiplicando... ...pasa multiplicando... ...se hace mínimo con un múltiplo... ...6 entre 3... ...6 entre 2... ...3... ...y queda esto... ...tucu... 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 ...uy no... ...por 3 no... ...ahora... ...seguiente 3... ...2... ...4... ...más 8... ...entonces queda... ...yo como soy tan chulo... ...paso esto para acá... ...y esto para acá... ...y queda 17 igual a 17... ...y... ...con lo cual... ...y es 1... ...y aquí es... ...2... ...más 4... ...6 entre 3... ...2... ...la puedes suscribir... ...con cualquiera de las dos... ...y sale 2... ...más... ...